La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato iniciará la primera temporada el próximo viernes 22 de enero bajo la dirección del holandés Hans Lenders, que participará en los primeros dos conciertos que se presentarán en el Teatro Principal. En su debut en México, el director abrirá la temporada con heroica de Beethoven. El alcalde juventino López Ayala tomó protesta de ley al Consejo de Cultura en el municipio de Purísima. Diego Centeno asumió la presidencia del Consejo, junto con Raimundo López como secretario y Brenda Gutiérrez como tesorera, quienes se encargarán de la organización de uno de los eventos más importantes en el municipio, como es la Judea. El periodismo literario será el eje principal del cuarto encuentro de narrativa Región Centro-Occidente, que se llevará a cabo del 27 al 30 de enero en Zacatecas. Con el título Periodismo y Narrativa, Fronteras Convergentes, el encuentro se inscribe en el programa de eventos del Fondo Regional Centro-Occidente, integrado por los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, Nayarit, Michoacán, Zacatecas y San Luis Potosí. Tatiana Ramírez, Televisa. ¡Gracias!